Fotos andan donde ellos están así, pongamos algo así, está atacha a la par de ella, o ella con él, saber que platican o saber. Mire, dice de qué. Es cosa que no nos incumbe. A mí me mandaron una, pero a ver si ya se me borró el teléfono. Que ves que la manda solo para una vez. Es cosa que no me incumbe a mí, pero si de todas maneras uno vino a hablar a realidad, se va a aclarar toda la babosada. No, como digo, si ya empezaron, hay que terminar. Ahí sí, no sé yo si hay o no hay. Entonces, dijeron también de unas fotos de que se tomó con la mano, que es tatuaje, porque creo que lo hizo también con la Natalia y la Cindy. Solo esta foto fue la que me vieron a mí. Es la que está tomando acá, esa es la mujer. Y él esa. Solo esa tiene. Solo a mí. Esa nada más. Porque igual me han mandado, pero por una vez nada más. Pero igual les digo, por qué me mandan a mí cosas que no me incumbe a mí, que miren qué chicas hacen ellos. Mira, esa foto no sé qué tan comprometedora se ve, ¿verdad? No, solo están así, ve, solo así están, ve. Así están, ve. Porque mira, dice que había una foto que no sé qué, que él puso. Ah, eso es video. O más de algo así. Entonces, viene uno y pongámosle así. La subió y no sé qué tan comprometedora se ve. No sé, no sé. Entonces, nosotros, bueno, yo lo contrario. A veces me han dicho, ah, vos dame una foto, regálame la del tatuaje. Va a estar bueno, lo hago pues porque no me quita nada. Pero o sea, también uno sabe los problemas que pueden pasar pues. Entonces. Cada quien hace. Yo vengo para no tener problemas ni nada, eso pues solo simplemente para que usted hable con él y aclare eso. Aclare la pausada porque si va a hacer algo, ¿qué no ande amenazando a los patojos de aquí del grupo? Eso es lo que pasa, ¿verdad? Como dicen ustedes, va que no ande amenazando. Igual eso, eso, él lo hace, ¿verdad? No soy yo, ¿verdad? Entonces, él con su patojo... Yo estoy en mi lugar, yo estoy en mi casa. Sí, bien. Él se sabe que anda trabajando. Bueno, ¿qué es lo que tú estás aquí? ¿Vos seguís con la misma mierda? ¿De qué? ¿Qué están haciendo aquí con el chaco? Nosotros a hablar venía yo con mi tía nada más. ¿Y vos qué tenés que hablar con ella? Que dejes de andar amenazando a mis trabajadores. ¿A qué trabajadores se habla? A ver, sí, con la mierda. Ahí está, miro, miro. Como me mirás vos amenazando a ella a tus trabajadores, a que los de albañiles, tomate algo. Yo solo vengo a decirle de que hable con vos, de que agarre sonda, de que dejes de andar amenazando a los patojos. Porque mira, Milo está ahí, usted quiere el canal. Igual cambiaba. ¿Porque Milo te ha mirado con esa mujer? Sí, con la misma mierda mucho. Es que no seguimos con la misma mierda, Tachi. Yo solo vengo a decirle lo que estaba pasando. ¿Pero vos qué te importa? Este es problema. Es que él también es familia. ¿Y qué tiene que ver él? ¿Acaso yo las muladas de él que él hace o que se le rumora a él yo ando hablando mierda de él? Pero es que yo no vengo a ver muladas tuya. Es que esas no son muladas. ¿Por qué no son muladas? Porque ahorita me enseñaron algo de que no es mulada. Es cierto porque me enseñaron la foto. Donde estás vos encima de esa mujer. No es encima de la parte. No es encima, pero sí a la parte. Pero casi encima. ¿Es así o no es así, Morelia? Sí. Igual dice Milo que lo has amenazado porque él te ha ido a encontrar con esa mujer. ¿Y por qué? Como me pregunté, ya estaba temblando. ¿Y si aquí está temblando ahorita también? Si ahorita está temblando está. ¿Por qué le tiene miedo que usted no le haga algo? Yo lo que vine a decir es que con vos hemos tenido nuestras indiferencias. Pero no acerca de este problema. Pues porque yo le digo acá a mi tía que no te he visto en ningún momento. Y es que vivo a la par. Porque mío a vos no te tengo. Cien veces nos maltratamos. Pero no por cosas así. Solo simplemente de que vos a veces me decís que soy solo lleno de mierda. Si yo te lo digo a vos y ahí empezamos a maltratarnos. Pero ahí hasta ahí nomás sin amenazas. Entonces vengo y le digo yo a ella que hable con vos. ¿Por qué no andes haciendo eso? Porque andas amenazando a los patojos. Pero ese es el problema con ella y yo. No, pero le voy a decir. Se está diciendo a ella que ustedes no tienen nada que ver aquí. Y sepa las cosas como son. Es que bien porque nosotros andamos en todo el chisme también. No solo una persona. No que nosotros andamos incluidos. Y defendiendo a los que son trabajadores. Si hubiera hecho a otra persona. Y que mire que pucho. Pero vayan a defenderlos allá. ¿Ustedes qué tienen que ver aquí? Yo compañera de burro y aclarar a la babosana. No me aclarar a eso de que le vas haciendo. Porque imagínate yo me quedo sin gente. Yo dependo de mi trabajo. Y a mí si me va a amenazar porque yo estoy diciendo la verdad. Amenazen. Me da lo que puedo decir. La policía de nada lo va a ir. Vaya. ¿Por qué no van ellos allá? Porque tienen miedo. ¿Por qué? Porque aquí la tienen miedo. Cállate ustedes cuando ve a una persona que haya se callado. No sé. Usted cuando mire a una persona a todos mil. A huevos ahí la va a ir a amenazar. Pero sabe que uno no se va a dejar. No lo va a amenazar a uno. Y enseña Morelia. Como dice usted. Tiene sus huevos bien puestos. Enseña. Porque esa otra a mí me la mandaron hasta la papelera. ¿Qué don? Es mentira eso. Eso es mentira. Ese no es el vos. ¿Pero y qué estoy haciendo ahí? Ahí está sentado algo así a la par de ella. Vaya. ¿Y eso no significa nada? ¿Pero qué estoy haciendo de malo yo ahí? El día que yo voy a estar en esa hamaca y un hombre va a estar así a la par de mí. Eso no significa nada. ¿Y por eso se amenaza a las personas porque mira lo que él anda haciendo? Si vos lo vas a ver, eso no va a significar nada para vos. ¿No? Obviamente, pero tengo que averiguar por qué están esas fotos. ¿Qué estoy haciendo yo ahí? ¿Y qué estás haciendo vos? ¿Y qué estás haciendo? Entonces explícalo vos. Pero es que eso no les interesa a ellos. Pero a mí sí. Vaya, entre vos. Entre vos y yo. Y yo quiero que ya que ellos me vienen a decir a mí eso, yo quiero que vos lo digas delante de ellos también. ¿Y para qué voy a hablar yo con ellos? Porque yo te lo estoy diciendo. ¿Acaso es problema de ellos? Entonces, ¿por qué los andas amenazando? Sí, porque mala onda de que andas amenazando a aquellos. Por lo contrario, no hubiera venido porque yo no te vine a decir ni a poner en mal ni nada. Yo lo que le digo a mi tía fue que lo que no me gusta es que andas haciendo aquellos. Porque los que entran en ese cuarto es Milo, la Diabla, la Morelia que los saca para afuera, la China. Y cualquier cosa que se haga en ese cuarto, cualquier momento se llega a saber. Cualquier cosa. Pero mire. Porque yo eso mismo se lo dije yo a él. Entonces yo vine. Y tarde que es temprano yo tengo que saberlo y tengo que verlo con mis propios ojos. Vaya, entonces cuando miré el muero. ¿Y eso qué es? ¿Pero qué estoy haciendo ahí de malo? Y eso lo vi mismo que vio a Milo, por eso usted lo amenazó a él. Eso es lo que me vi. No es nada de malo eso, oye Marco. Por eso es que usted lo amenazó. No es nada de malo. Ahí sí a que él sabe. Yo legalmente burro, vos no tenés nada que hacer aquí güey. Marco. Yo solo vine a hablar con ella. Mira yo no te he visto a vos haciendo tus huecadas. Pero que. Porque yo que me voy a llamar. Y si lo vas a llegar a encontrar a él haciendo sus huecadas, no me lo vas a decir a mí. Bien, Ale. Vaya vez. Entonces qué. Por eso le digo de que si lo que no me gusta es que mira. Te vengo a decir a si vos lo haces de broma o de malo. Yo no voy a llegar con la pistola y le voy a decir a matar algún toro albañil. ¿Quién le he sacado la pistola yo? No sé, pero lo haces amenazado por ella. Cuando llegó a empujar a cambiado aquí, llevaba la pistola porque misma doña Luqui lo dijo que ella lo vio. Y cuando usted llegó ese día ya no lo aclaró, pero doña Luqui me distejo que ella tuvo miedo. Yo ando la pistola donde yo sea a la hora que yo quiera andar. Y yo enseñé esa foto para que mire que por qué usted amenaza a las personas. Yo ando la pistola todos los días y no hay días que no ande yo así. Pero Tacha, entonces, ¿por qué la Cindy le dijo a Milo allá le dijo? Ahí te la vas a ver con Tacha le digo. A mí. ¿Por qué ella no me dijeron a mí lo mismo? ¿Yo sí se lo di? Sí, se lo di. ¿Yo sí se lo di? Sí, se lo di, se lo di. ¿Quién de la culpa son vos, porque vos sos el encargado de todo esto? Sí, yo soy... ¿Se nota usted? ¿Se nota la droga? Esta mierda es bronca entre ella y yo. Vos no tienes nada que meterte aquí. Pero mira, pues yo no le estoy diciendo nada malo, solo le estoy diciendo que te haga saber. Vaya, pues, ¿qué iba? ¿Por qué no viniste vos solo así a decirle? Si un favor le querés hacer, ¿entonces por qué puto te has alargado? Por favor, o sea, le dijera la verdad. Pero y ahora, bien, ¿por qué no se nos hace? Te digo que no he visto nada ni nada. ¿Ese problema entre nosotros, Lilio? ¿No tiene nada que ver él? Si fuera entre nosotros, entonces, ¿por qué ellos vienen? Ah, porque como les gusta. Y dicen que todos los amenazas. Pero que como les gusta esa mierda de tener problemas. Pero como vos has dicho, Tacha, que media vez todo es verdad, ellos llegan al lugar. A la ley. Con la persona que tienen que hablar. ¿Sabes qué burro? Hacen el paro. Y botate a la verdad, porque yo no quiero problemas con nadie. ¿Por qué? ¿Estás amenazando ya? Aquí el burro también. Vaya, yo mando aquí el burro y ellos que tienen que andar. ¿Pero por qué se enoja si no sientas las babosas? ¿Por qué se enoja? Yo no estoy enojado. Yo no me voy a enojar. Yo te digo acá una vez, te lo voy a dejar en claro. Eso, vine a hablar acá con mi tía, no dije nada malo, solo dije la verdad nada más de lo que se habló allá. Entonces, que no me gusta que andes haciendo eso y eso nada más. Si vos venís y me vas a decir ahí afuera, me vas a andar amenazando a Mateo, así decir lo mejor. Yo para amenazarte donde quiera y te paro. Porque obviamente yo no me voy a andar rezando con nadie. Yo lo único que te estoy diciendo es de que si voy a tener graves problemas aquí, acordate. Mira, pues ya estás amenazando. No, pero es que miren, es que ustedes, esa es la maña que tienen. Nomás les habla uno como los hombres, lo primero que hacen, ah, esa mierda es amenaza. ¿Por qué no dejan que termine uno? Yo no, yo no, yo no tengo mierda. Lo que te estoy diciendo es de que si esta mierda se pasa peor al burro, lo bueno es que está grabada esa mierda. Yo con vos no me he metido para problemas con nada, ni lo quiero hacer. Entonces, está grabada, si esta mierda se me alarga a mí, y va a pasar lo peor, que es perder a mi familia, yo te hago un desmadre. Y vos sabes cómo, oye. Es que miren, es que miren, ¿por qué no dejan que uno termine de hablar? ¿Cómo vos querás hacerlo, tacho? Tienes mucha cola que te pise en burro. Han salido los videos. No estoy hablando mal. Han salido los videos, como vos decís, hay pruebas, tienen pruebas, todos tienen pruebas, pero nadie se anima a mostrarlas. ¿Pero qué fue lo que no se ha enseñado? Yo estoy hablando con el burro. Pero ella no se anima. Del burro, del burro, del burro estoy hablando yo. Vaya, mira, pues tacho, hace lo que vos querás. Haceme el paro, te me botás a la verga porque vos no tienes ni verga que hacer aquí. ¿Oíste? Porque me vas a sacar de onda y yo ahí sí no voy a culpar. Lo bueno, y ¿sabes qué es lo bueno? De que si aquí hacemos un desmadre entre vos y yo, estás adentro de una casa. Y aquí el que vas a salir perdiendo es tú. Pero a la señora le pedimos por eso para entrar. Porque yo no voy a culpar. ¿Oíste? Marcos habló conmigo antes de ver. ¿Oíste? Yo le quería sacar. ¿Oíste? Y aquí solo hay amanda. Aparte que ella hubiera dicho no, no entres. ¿Acaso yo? Oíme lo que te voy a decir. Te va a cuadrar a vos que yo llegue allá donde la China y diga. Bueno, quiero hablar con usted. Y pum, vas a ir a cachar vos grabando algo así por tener alguna evidencia. ¿Te va a cuadrar a vos? No, pero si yo no le he mostrado evidencia. ¿Le he mostrado evidencia a ti a Mantejo? Ah, pero qué va. Pero si me ha mandado. Le dije nada más que hable con vos que no me gusta que andes amedecándonos con todos. Mira, yo solo eso tengo un carro y me voy a la verga. ¿Por qué yo no quiero ser de madre tampoco aquí? Yo quiero respetar la casa de mi tía. ¿Vos qué crees que porque andamos así yo te voy a tener miedo? A mí me da igual. Como quieras también o no, porque como se miran los vergazos. Vaya cuando quieras, hermano, cuando quieras. No con pistola. Con pistola cualquiera mata, con vergazos se mira la mierda. Pero yo no quiero tener problemas. Vaya, apuntate a la verga entonces, porque vos crees que yo... Vos no sabes de dónde, dependo yo. Yo también. Marcos, de todos los aquí ahorita a quiénes le tienes en casa. Ahí sí es problema de ellos. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, entonces nosotros nos vamos a pasar a dejar que veníamos a hacer lo que veníamos. Sí, aclarar que por qué. Y hablar de todo. Y ahí para allá el problema de ellos dos saben. Y por los que mandaron esa foto que ellos les veían que aquí es el motivo que lo amenaza caldo. No, no. Ay, tu ya esperanza, ya me volví. No tengo antipatomas. Si llegan, no suben. Tu, André. No te cambias, Milo. Pues Milo, ¿por qué te hablaste? Milo, para hablarte. Milo. Milo. Esa es la foto que lo vio. Esa es la foto que lo vio. Claro que por eso es. Esa es la foto que lo amenazó. Y por eso la mostré yo. Milo, ¿por qué temblas? ¿Te ha hecho algo más o qué? No te dije que ya me había amenazado. Si te pasa algo, sobre verdad. Pero no temblas. No haces una cosa, no temblas. Habla así como es. Es que lo que pasa es que él... Si me pasa algo, yo le digo ahí. Que él me había amenazado a mí. De tacha, le dije yo. Que me pase algo a mí. Ven a reclamarle aquí, le dije yo. Ahí le había contado a mi mamá ya. Este amigo está nervioso. Si, es como que algo. Y cuando uno lo tiene amenazado. O ya le cae en la boca, uno se escucha hasta tiembro. O que todavía lo tiene amenazado. Porque sabe uno que si abro le van a hacer algo. No sé si la he visto. Esa es la foto que él había visto. Y a mí me cayó como... Después de que hicimos el video allá. Me la mandaron a mí. Si, es como ahí. Eso no te escapas. Mira, si no cuando estoy haciendo algo. Luego me toman fotos también. Calle, de que cae la foto. Calle. Bueno, ahí si vamos a empezar a retirar. Vamos con la foto. ¡Gracias!